Amigos de la Región Digital, buenos días. Nos encontramos aquí en la Colonia Revolución, donde se llevó a cabo el cierre de un taller de productos lácteos por las personas de este centro comunitario. Estamos aquí con Lala Cárdenas, que es la coordinadora de los centros comunitarios. Ahorita que estábamos transmitiendo, nos hacen un cuestionamiento a través de nuestro medio de que cuando visitan a Armendariz, aquí tenemos a Lala, para que ella les dé una información a la gente de Armendariz. Claro que sí, muchachas. Muy buenos días. Me da mucho gusto que estén reportándose. Y viendo este cierre de taller, como tantos hemos tenido ahí con ustedes también en la Colonia Armendariz. Sé que estamos pendientes con su taller de panadería, repostería y pastelería. Ya está agendado, muchachas. Ya nos lo autorizaron. Nada más estamos esperando en que termine la maestra. Recuerden que tenemos una sola instructora por parte de la brigada número 5, pero su taller ya está agendado. La señora Chayito, la señora Chole, ya nos prestó sus instalaciones. Inclusive, pues ya tenemos taller mobiliario. Nada más, pues las estufas las movemos de un centro a otro. Pero nuestro taller de ustedes próximamente lo tienen ahí en su comunidad. Pero estamos dispuestas a acercarles el taller que ustedes estén interesadas. No se los hemos llevado a otro porque ustedes están en espera de panadería. Pero recuerden que es tiempo de piñatas, es tiempo de tejido de las borras, de las bufandas. Yo las visito en estos días, muchachas. De hoy a mañana no paso de estar ahí con ustedes. Pues si se interesan, mientras nos llega el taller de panadería, las puertas de su casa. Muchas gracias, Lala, pues ya están comunicados con sus amigos de la región digital. Esperemos que pronto lleguen ustedes para estar presentes en estos talleres. Gracias, Lala. Muchas gracias.